espero que estén muy bien bienvenido a un nuevo vídeo para el canal aquí está boycar va reportando muy bueno caminar siempre bueno que ya traigo el casco venía a recoger una motocicleta ya potencia y bueno venía caminando por aquí y no saben lo que me acabo de encontrar un almacén de motocicletas nuevo aquí en la ciudad de cali pillen bueno yo le digo triunf si ahorita vamos a preguntar al cual se va a ver cómo se pronuncia bien en una marca que hace varios años lo intentó aquí en colombia y dejaron motocicletas y se fueron larga esa se fueron y ahorita como que están volviendo porque pillan esta almacena me gusta mucho el color bueno ahí el sol no dejar bien pero bien habían dos camiones entonces saben que samuel el curioso no está pase por aquí y me quedé parada viviendo y ahí ven que el parcero que está ahí antes trabajaba en potencia o sea el que va a ser como el encargado ahorita del almacén trabaja en potencia y me salvo y pillen ahí ven que están haciendo están bajando las motocicletas y en todas esas casas que vienen ahí son motocicletas nuevas parcero son como 12 motocicletas y está la cara donde bajar bien acá hay otro camión y cómo llegan las motos eso trae no viene solamente cartón sino tiene como una jaula de acero bien tienen protegidas en una jaula de acero hay los parceros están trabajando durísimo 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 y en esa moto como debe vienen armaditas no la están ensamblando aquí en colombia vienen importadas totalmente pillen bien las caotas voy a hacerle un blog aquí trabajo difícil no o ya ya vamos especialistas en el tema del transporte de motos ya los 17 años transportando motos a nivel nacional se tiene voz de locutor como diría por llevaron e internacional los colombianos mundes trae no hay bien bueno está la taller bien cosita así que veo vienen los radios perimetrales bien o sea que viene sello mati con vienes de radios tiene el abs y en eso vamos a soltar ahí y en eso y ese color está bonito viene a llanta que llanta traerá esto una batlas parceros una bristón batlas brutal esa moto vamos a ayudarle a ver que en la colita y ese tablero viene de tablero pero hay en eso esta moto está hermosa muchacho la verdad está hermosísima la verdad no no sé cuánto valga no no sé cuáles van a ser los precios pero aquí logro ver tiene doble disco en la parte de adelante las mordazas son brembo parceros el chasis así o sea descubierto los rines me encantan así motocicleta rinde radios me encanta parceros asiento amplio como el aire del frente está la vemos de más cerquita y no que ellos están trabajando ahí entonces debemos los camellalán a sacar de ahí pero se vende adelante está hermosísimo y estamos esto es primicia no porque son a hielo sabe yo venía pasando por aquí y las vi pero miren a motocicleta como hermosa miren la suspensión invertida esta moto está hermosísima mirenla la suspensión por vialetas te pueda gustar llantas bristón el chasis y eso y no discote están grandotes de suspensión hermosísima viene de frente a esta moto que hermosura de motocicleta y viene con la bomba radial la tiger bien los comandos tiene ese color guau a 900 y en ese ese tablero comandos grandes por si uno tiene los guantecitos está chingo como la ven usted ahí cuánto creen que valga esta motocicleta mañana venimos y le hacemos el vídeo nos preguntamos los precios porque obviamente ahorita están trabajando pero esa motocicleta está hermosísima y bien está esa ya la han bajado el escape hacia alto su pared y está haciendo doble nivel suavecito protectorcito aquí para que no les vaya a vallar el tanque esa es la 1200 rally pro y en ese sistema de refrigeración de esta moto como viene a el chasis viene con su chasis tiene así como en las ktm es que ya anticas tiene esto tiene una medceler también viene así con los varios perimetrales y en esa moto lo interesante la suspensión si la tijera de esta motocicleta bien como viene cuando han visto ustedes una tijera así un disco así de grande para esta motocicleta y vemos que tiene abs tiene su caballete bien aquí tiene el tema los catalizadores si los de torcito aquí la bomba aquí se puede veo que una suspensión muy chimba que se puede graduar ahí tiene sus defensas viene ya full 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 el protector de acá alta miren todo lo que hay con respecto al suelo viene con sus exploradoras miremos la de acá viene a salida se bloquea ahí hermoso me gusta sabes que me gusta me llama mucho la atención que el sistema bueno casi todas las motocicletas tienen el radiador aquí esta motocicleta veo que lo tiene acá en la parte de los lados pillen o sea que eso hace que no se nos ensucie tanto y no se vayan a dañar las celdas que es lo que pasa muchísimo pero está hermosísima viene a la suspensión de esta moto guau se discote tiene dos discos grandísimos amor de sal brembo ya viendo los componentes y bueno la calidad que se le da la motocicleta ya el valor pues hay que esperar a ver bien esta mirada una mirada totalmente diferente no a las motocicletas que estamos acostumbrados a ver los sensores de la suspensión aquí vemos estos deben de ser sensores entonces obviamente la suspensión se va a poder graduar y pillen eso eso viene desconectado cierto tienen desconectadas que lástima no puede leer el tablerito a una y bien no más no más caché en esto bien el sistema del embrague a es hidráulico parcero o sea esto no tiene así bien viene hidráulico solamente viene aquí trae como el sensor citó y bien está acá está bomba radial está increíble ahí estamos con el pana hola samuel como está bien bien tiempo de inverno está mando otra estaba bajando todos los juguetes y esta tienda que yo no la he visto no ha visto por redes nada no sé una sorpresa que le tenemos a cali por fin trae llega a cali traen volver a decir trae yo creo que la que hacemos como triunfo y físico localmente hablando acá la conocemos como triunfo trae es una marca británica siento al 120 años haciendo historia si es campeona batiendo récords de velocidad y con exclusividad de diseño si es tan hermosísima esas motos y bienvenidos estamos acá la avenida sexta 20 en 20 en ya estamos con todo el también en la tienda del grupo tenemos ayer servicio grupo huma todas las motos su señor grupo huma son los que tienen ahorita vallac aquí en colombia de centroamérica son de centroamérica nacional de centroamérica ya tenemos la distribución también acá en colombia tenemos con todo tenemos con toda para que los canales en la oportunidad de entrar de nuevo a este mundo sabe de que es cilindraje de tenemos desde 660 hasta la 2.300 que la roca son cuatro familias de 2.300 y hay una y no hay que 3 pásate mañana y cuando ya tengamos todo es empacado para que conozca hasta lo que traemos tenemos cuatro familias de motos de maxi trail de las familias clásicas por las boni y las street que son un icono también de velocidad acá en colombia vamos a llegar con todo nuestro amor y la renta que encima yo mañana me paso parceros son un viejito así que le dije al bueno voy a grabar así me va a grabar porque pillen no están los cositos entonces para que vean no sé mañana o pasado mañana para que vean cómo se vea la tienda de diferente me gusta que así con vidrios que la gente puede pasar y verla y me gusta el color negro ese es nuestro nuestro color nuestro color dale un placer muchas gracias que estén bien nos vemos haganle todo bien bueno barcero ahí está esperemos ahí que ahora en esta y nos vamos pero esta tienda está impecable está hermosísima miren eso ahí están miren los pisos vamos a ver cuál es esta y ya yo antes era el propio para manejar el gato barceros a toda velocidad en la empresa no sé lo más el almuerzo es todo porque vino el almuerzo es todo no y la metemos no ya pasó? a esa no la van a quitarla acá? bueno parcero esa no la van a escapar entonces bueno nos vamos ahí le mostré algo de la tienda está muy grande está hermosísima y vemos a los parceros trabajar y mañana venimos a ver cómo está la motocicleta ya que el parcero nos regale los precios vale nos vemos pues todo bien